La Huella, una historia musical, una novela juvenil del autor lojano José Antonio Mora. Disfruta de este libro disco digital. Leer nunca fue tan divertido. Vive esta experiencia de 15 ilustraciones y de escuchar varias canciones mientras lees. No podrás dejar de leerlo. Adquiere tu libro disco digital La Huella en los puntos de venta autorizados. Dentro y fuera del país. www.joseantoniomusic.com slash la huella.